Más de tiempo que una luz va cayendo A mi alrededor La silueta de esa cruz a tu espalda Alimenta el error Sigo caminando sin sentido Por la casa de Dios ¡Oh, no! Hace tiempo que el nivel ha subido Entre tú y yo Me ahogo y no puedo evitarlo Pues día a día Voy perdiendo toda mi filosofía Con una gran y lenta agonía Me despierto con las dos manos Patrías Hace tiempo que la fe ha cambiado Su mensaje de amor Ahora es el gran poder Quien domina por cuestión de valor Sigo caminando sin sentido Por la casa de Dios Oh, no Hace tiempo que el nivel ha subido ¡Gracias! ¡Gracias!